Saludos peluche la mecha un poquito agripado en un comentario para blazemusic.net la web de los estrenos mundiales el comentario de hoy sobre la producción utopía del rey de la bachata Romeo Santos que significa utopía, utopía no es más que una ciudad de ensueño una ciudad perfecta que todo ser humano tiene esa perfección en su mente Romeo Santos con esta producción ha dado cátedra, enseñanza ya que es muy diferente a lo que Romeo tiene a su público acostumbrado en cada producción que ha lanzado en esta hace una colaboración en todas las canciones con diferentes artistas del género bachata Chaval de la Bachata, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Zacarías Ferreira Kiko Rodríguez, Joe Everas, Teodoro Reyes, el ex grupo Monchi y Alexandra y así también como con sus ex compañeros del grupo Aventura Romeo deja claro que el nombre de su producción es totalmente adecuado a la producción ya que unió al género bachata cada una de las canciones ya que es con artistas diferentes qué dominicano no quiere ver su país unido qué fanático de la música no quiere ver esa unión entre los músicos artistas dominicanos qué fanático de la bachata no quiere volver a ver a Monchi y Alexandra junto se me quedó Luis Vargas que también tiene una canción extremadamente excelente y qué fanático de la bachata no quiere ver al grupo Aventura nuevamente juntos esta producción le enseña que no tan solo en la bachata en el merengue pocas colaboraciones de los principales exponentes de nuestro género merengue así como ahora mismo la música urbana Romero ha sido criticado por una parte porque no ha colaborado con la música urbana señores Romeo firmó con Sony por cuatro producciones creo y el que sabe de música sabe que las casas disqueras es en su parte las que buscan los artistas con la que su artista valga la redundancia vaya a colaborar así que Romeo Santos excelente esa producción la escuché anoche la descargué en mi lista de canciones y yo espero que en vez de empezar a criticar por lo que usted entiende que debió hacerse en esa producción hay que coger la enseñanza de vivir una utopía vivir en una república dominicana perfecta que cada quien se dedique a cumplir su rol yo soy Peluche la mecha en un comentario para place music punto net la web de los estrenos mundiales gracias gracias Gracias.